Hola, mi nombre es Asato Alicia Nakayama, apellido materno, incorporado después de una gran sanación familiar. Me dedico a la salud desde lo holístico, que es integrar cuerpo, mente, espíritu, terapias alternativas, que van de la mano de la medicina tradicional. Es un acompañamiento, es un complemento. Nueva medicina germánica, de la mano del Dr. Hammer, biodecodificación, psicogeneología. Aquí me detengo para explicarles qué es la psicogeneología. La psicogeneología justamente es el estudio de la historia familiar. Y de primera mano quiero contarles, para que muchos también se animen, a que puedan hacer esto de investigar la historia familiar. Todo llegó a mí a causa de tener una hermanita con una capacidad diferente, llamado síndrome de Angelman, que ningún médico pudo diagnosticarnos de esta manera. En estas terapias que he nombrado, encontré justamente la causa. Entonces, si hay algún síntoma, síndrome, accidentes repetitivos, y en general siempre la misma persona del clan, hay sí o sí una historia. Quiero recalcar esto. Si hay síntomas, si hay síndrome, sí o sí hay una historia. Que es muy diferente a decir que toda historia trae un síntoma. No es así. Tampoco todo es genético. Si así lo fuese, los seis hermanos tendríamos que tener la misma capacidad. Me dedico a la lectura del árbol genealógico. Yo, con este video, los estoy invitando a que lo realicen. Un gran diagnóstico son los datos. Datos que son las fechas de nacimiento, concepción, muerte, profesión, nombres. Nombres terminados en él, en ela, dicen mucho. Nombres pasados de masculino a femenino o viceversa. Les voy a mostrar una grilla donde tenemos cuatro fechas afines. Todos los tenemos, sin excepción. Los de enero tienen afinidad con los meses de abril, de julio y de octubre. Los de febrero con los de mayo, agosto, noviembre. Y con los de marzo, junio, septiembre y diciembre. Les invito, los invito a que llenen esa grilla. Y se van a llevar una gran sorpresa. Allí están casi todos los dobles. ¿Qué son los dobles? Dobles son las personas que aparecen en esa grilla de los que cargamos y a los que le cargamos nuestra historia. Por supuesto, hay historias positivas. Eso por hoy lo vamos a dejar de lado. Vamos a disfrutar. Si nos vamos a abocar a lo negativo, que justamente lo negativo es lo que la mayoría, me incluyo, huíamos de esos. De los tabúes, de aquello que es vergonzoso, de la sombra. Hacíamos vista gorda frente a una situación negativa. Parece paradójico, pero justamente esto, entre comillas, negativo es lo positivo. Aquí está la clave para nuestra sanación. Porque si seguimos, como recién dije, haciendo la vista gorda a lo que nos molesta, eso va engordando las consecuencias y serán nuestros descendientes los que lo paguen. ¿Qué pasa en el caso de que no tengamos descendientes biológicos? Los descendientes simbólicos se verán afectados. ¿Qué son? Nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra profesión, ¿sí? Todo aquello que no nos haga pleno en la vida. Eso sería que se van a ir a estar afectando en nuestra vida si no nos hacemos cargo. Bueno, para finalizar, quiero decirle que pueden indagar su historia. Y repito una vez más, si hay síntomas, síndrome, sí o sí hay una historia, esperando que el valiente del clan se haga cargo. ¿Sí? Bueno, les dejo un feliz año 21. Muchas gracias. Gracias.